Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Están por aquí? Y salúdenme si alguien se ha conectado. Vamos a comenzar con el webinar del día de hoy. ¿Y qué tal? A ver, déjenme comparto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Salúdenme! Les mando abrazos fuertes. Saludos desde Monterrey. ¿Están listos? Hola, Claudia, ¿cómo estás? Pues aquí estoy en Monterrey, ya sabes, trabajando. Vamos a tener un intensivo el 12 de octubre. Va a estar muy, muy bueno. Les voy a platicar un poquito de lo que vamos a ver. Y pues bueno, voy a ir comenzando porque gracias por los corazoncitos, doctor. Gracias. Vamos a ir comenzando para alcanzar a terminar pronto. Saludos, Héctor. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Espero que estén todos muy bien. Y pues bueno, les voy a platicar. Bueno, me presento muy rápido porque, bueno, la mayoría de ustedes ya me conocen. Los que están aquí conectados conmigo ya me conocen, pero yo sé que hay mucha gente en mi página que no me conocen, ¿verdad? Entonces, yo me presento muy rápido. Soy Rubí Hernández. Soy máster en programación neurolingüística y también máster en coaching, que son dos cosas distintas. Tengo dos certificaciones en PNL con John Grinder, dos certificaciones en coaching. Tengo dos certificaciones con Michael Carroll y seminarios con Michael Carroll, entre ellos también hipnosis. Y también coaching, código nuevo. Y tengo también seis seminarios con el maestro Robert Deese, que es el fundador de la NLP University en Los Ángeles. Y seminarios también con Tony Robbins. Dos seminarios con Tony Robbins en el large power reading. Y también tengo un seminario con el maestro Raymond Samson del código del dinero. Entonces, pues, bueno, entre muchas otras cosas que hago, ¿verdad? Pero esto es lo más importante que les puedo platicar para quienes no me conocen. Mi especialidad, pues, es trabajo coaching con empresarios, con emprendedores. Trabajo sesiones personales, trabajo sesiones corporativas también para empresas. Y también doy talleres, tanto para empresas como al público. Y también doy en ocasiones algunas conferencias también para equipos, para empresas, para productividad, para motivación. Bueno, pues, después de esta breve presentación que hago para todas las personas que están aquí, les aseguro que lo que van a ver aquí les va a encantar. Algo de lo que voy a mencionarles ahorita, aunque lo voy a mencionar muy rápido, pero es un poquito de lo que vamos a ver el próximo fin de semana, que es el 12 de octubre, que voy a tener el taller de PNL intensivo. El PNL intensivo lo que hago es, mi intención es ayudar a las personas a que comprendan de una mejor forma las técnicas de la programación neurolingüística, al menos las básicas, y que aprendan cómo sacarles el máximo provecho, que se familiaricen con la PNL. La programación neurolingüística es muy profunda, muy profunda, no es tan sencilla, que tiene muchísimos beneficios, pero sí tiene muchísimas cosas que hay que aprender, que hay que dominar, que hay que practicar sobre todo. Entonces, algo de lo que les voy a comentar ahorita, a mí son herramientas que a mí en lo personal me han ayudado muchísimo, que las practico constantemente también con mis clientes, y que yo estoy completamente segura que a ustedes también les van a ser de muchísima utilidad. Entonces, primero voy a comenzar compartiéndoles qué es programación neurolingüística, ¿sí? ¿De dónde viene la programación? Aunque suena un poquito a lo mejor engorroso el tema, ¿verdad? Pero tiene su significado. Primero que nada, la palabra neuro recoge la idea fundamental de que todo comportamiento proviene de nuestros programas internos inconscientes, ¿sí? Todos nuestros programas, todas las asociaciones que nos llevan a conductas, que nos llevan a comportamientos, son las asociaciones. Nuestro registro de la experiencia, ¿sí? Esta es la palabra neuro, que viene del registro de la experiencia, y todas estas experiencias vienen a través de nuestros sentidos. Todas las experiencias que nosotros recogemos del mundo vienen a través de nuestros sentidos. Entonces, la realidad va a depender mucho de lo que tú recoges a través de tus sentidos del mundo que te rodea, no necesariamente en programación neurolingüística. Se dice que el mapa no es el territorio, que la realidad en sí, cada quien tiene su propia realidad, porque la realidad depende de lo que tú recoges del mundo, de la experiencia que tú conformas del mundo. Y cada persona tiene una experiencia totalmente individual a la tuya. Por eso necesitamos, cuando tú aprendes programación neurolingüística, es aprender a ver el mundo a través de los sentidos de las otras personas. No solamente decir, este es mi mundo y mi mundo es así, por eso funciona así, ¿no? Sino que además podemos aprender a enriquecernos a través de cómo las personas han construido esa experiencia interna también, ¿verdad? Ahora, la programación y todas estas experiencias no solamente están en nuestra mente. La mayoría o casi siempre lo que hemos escuchado es que toda la información está en la mente, pero en realidad, les puedo decir sin temor a equivocarme por lo que yo he leído en mis libros y por lo que he practicado, pues que el 95% de toda la información que nosotros recogemos del mundo realmente viene más a través de nuestro cuerpo que de nosotros mismos, ¿no? Que de nuestra mente. O sea, nuestros sentidos son los que hacen que nosotros tengamos toda esta programación. Inclusive, este, en muchas, en muchas, cuando yo estudié bioenergética corporal, por ejemplo, entendí que todo nuestro cuerpo tiene programación, no solo tu mente. O sea, algo de lo que nos enseñan ahí también es que tus órganos tienen también una programación, tus músculos tienen una programación y guardan información de experiencias pasadas, ¿no? Tal vez en algún momento, si tú tuviste, por así decirlo, algún accidente, no sé si les haya sucedido, pero cuando tú tienes un accidente o algo que se acerca a un accidente, toda la reacción bioquímica que pasa en tu cuerpo, en ese momento se hace una impresión de toda esa bioquímica, de toda esa adrenalina, del corazón acelerado, de toda la reacción que hace su cuerpo y toda esa asociación se queda guardada en tu cuerpo, aunado con los probables sonidos que se hayan registrado en el acontecimiento, aunado con lo que sentiste, aunado con aquello que tú viste que sucedió, ¿verdad? Con las imágenes que tú alcanzaste a captar. Entonces, ¿qué pasa? Que si en el futuro tú ves alguna imagen que dispare esa misma experiencia, sientes esa misma experiencia o escuchas sonidos relacionados con esa experiencia pasada, tu cuerpo inmediatamente activa el recordatorio, el registro de que tú ya la has vivido antes y se activa en una señal de alerta, ¿verdad? Por eso dicen que recordar es volver a vivir, pero en muchas ocasiones tú estás recordando muchas cosas durante el día o tu cuerpo está viviendo cosas durante el día que inclusive tú no eres consciente de que en alguna ocasión los registraste. Entonces, a veces entramos en el decir, híjole, ¿por qué estoy actuando de esta forma? ¿Por qué estoy teniendo este comportamiento o por qué tengo esta reacción? ¿Cierto? Bueno, aunque tú mentalmente no la puedes controlar porque no es consciente, pero tu cuerpo inconscientemente la tiene guardada y cuando hay algún disparador auditivo, kinestésico o visual, entonces la experiencia y el comportamiento se van a activar sin que tú te des cuenta, sin que tú te percates de ello o sin que tú puedas controlarlo. Hasta que tú puedas empezar a hacerlo de alguna forma consciente y puedas ir interrumpiendo el patrón para que esto, cuando esto, si se llegase a presentar, tu cuerpo reaccionara de una forma diferente. Lo mismo también, esta misma metodología, por así decirlo, o esta misma codificación de información, también pasa en el éxito. También sucede cuando nosotros tenemos algún momento de éxito, no es de niños, en la adolescencia o en el trabajo, nuestro cuerpo guarda también todas estas emociones, de manera que tú puedes también activar esos archivos de éxito que tú ya has tenido en el pasado o en algún área de tu vida. Pero cuál es el tema que generalmente por cuestiones de sobrevivencia solemos recordar tanto consciente como inconscientemente y registrar más las situaciones de alerta, las experiencias de peligro, las experiencias que no son tan agradables. Entonces solemos inconscientemente estar repitiendo durante el día estas experiencias de incomodidad, de dolor, de sufrimiento, o lo que sea, porque son las que más tienen poder por cuestión de sobrevivencia, ¿sí? Para que estemos alertas a los peligros. Entonces realmente no tenemos tanto el registro de eventos exitosos en nuestra vida, de eventos especiales, de eventos en los que hicimos algo maravilloso. De esta manera nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro inconsciente no tiene acceso a estos estímulos para estar retomando nuevamente todos los días esos accesos al éxito. Pero imagínate qué pasaría si tú pudieras decodificar tu mente, pudieras encontrar dónde están esos archivos de éxito en algún área de tu vida, y que tú pudieras traspasar esos archivos de éxito a otras áreas de tu vida en las que tú también quieras tener éxito. Entonces algo que yo les encargo mucho en mis talleres es que vivan la mayor cantidad de situaciones exitosas o felices lo más posible. Y te sugeriría, pues también a partir de este momento que puedas ver este webinar, procura que tu día, que al menos un 70% de tu día, esté lleno de emociones estimulantes y generativas que te lleven al éxito. ¿Verdad? Permítame un momentito, eso me toma el agua. Ya, ya. Ahora, ¿hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Bueno, ahora voy a avanzar. Déjenme ver quién más entró. Salúdenme, salúdenme. Sí, Héctor está en Cuernavaca. Un doctor Gregorio que va a ir a mi taller. Es un honor, doctor Gregorio Villarreal. Es un honor que vayas a mi taller. El doctor Gregorio, la verdad, yo lo admiro muchísimo porque es una persona sumamente disciplinada un día. Te invito, doctor, para que demos un webinar juntos. ¿Por qué? Porque me gusta mucho. Él tiene una mentalidad única. Y hay que modelarlo. Bueno, socio, mi socio, mi socio César. Gracias, mi súper socio. Todos mis socios que están aquí. Perfecto. Miriam, saludos. Excelente. Briseida, mi socia también. Perfecto. Bienvenidos. Entonces, bien. Ay, Osvaldo también, mi alumno. Osvaldo, te extraño en mis talleres. Regresa, por favor. Este, tengo la dicha César, que también es mi alumno. Gracias a mis alumnos porque están aquí. Los amo mucho. Yo lo que soy, lo soy por ustedes. Gracias. Este, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer este compendio nuevamente? ¿Dónde recibo yo la información? A través de lo que yo siento en mi cuerpo, a través de lo que yo observo con mis ojos y a través de lo que yo escucho. Y el gusto también son los principales. Ahora, tengamos en cuenta, muchachos, que la verdad hay mil millones de información en el mundo en este momento, justamente en el momento que ustedes me están viendo. Están pasando muchísimas cosas a su alrededor, pero nosotros solamente tenemos la capacidad de recolectar un 5% de toda la información que hay a nuestro alrededor. Entonces, la filtramos. Por eso voy a hablar de filtros. Y de acuerdo a esa información que nosotros filtramos, de acuerdo a esa información que recogemos a nivel inconsciente del mundo, de acuerdo a esos filtros, es de acuerdo a como nosotros nos comportamos, de acuerdo a lo que reaccionamos, de acuerdo a los, y esos son los resultados que obtenemos, de acuerdo a tus filtros. Entonces, si tú aprendes a decodificar cómo tu inconsciente está recogiendo toda esta información, tú puedes alterar, puedes modificar y puedes ordenar las experiencias que tienes de tu vida, ¿sabes? O sea, tú puedes decidir de ahora en adelante cuáles son los filtros que te conviene tener, no los que pasan a tu alrededor por consecuencia, sino decir, Oye, a ver, este día realmente o esta experiencia, yo cambio el significado de la experiencia y decido y elijo tener una mejor asociación de esta experiencia para que en el futuro esta experiencia y el aprendizaje que yo obtengo a través de esta experiencia y el significado que yo le doy me lleve a un resultado futuro completamente diferente, un resultado generativo, que es lo que le llamamos en programación neurolingüística. En PNL nosotros no decimos que hay comportamientos malos o comportamientos buenos, cosas malas o cosas buenas, solamente nos concentramos en que haya comportamientos que sean generativos, que en experiencias que sean generativas, filtros que sean generativos, que te lleven a resultados óptimos de alto rendimiento y de excelencia. Entonces, tú puedes manejar la información que recibes y crear tu realidad de acuerdo a lo que tú quieres que suceda en tu realidad. Vamos a lo que sigue, la parte lingüística, pues indica cómo nosotros vamos a expresar toda esta experiencia, que una vez que ya sucedió, cómo yo voy a expresar lingüísticamente mis pensamientos, mis conductas, mis resoluciones, cómo yo voy a comunicar la experiencia en los demás. Algo que hace la programación neurolingüística para quienes están aquí y que han ido a mis talleres, que son varios de mis alumnos, algo que yo les enseño, después de que tú aprendes PNL, aprendes a cambiar tu lingüística y aprendes a darte cuenta que realmente tenemos a veces un lenguaje muy limitado y un lenguaje que nos encasilla y nos limita. Entonces, a veces nos encajonamos y nos coartamos la oportunidad de crecer. Parte del lenguaje pudiera ser una persona a lo mejor que dice, es que qué bien, qué mal me va. Y otra persona, en otro contexto diferente y más generativo, la otra persona diría, estoy creciendo con todo lo que estoy aprendiendo. Entonces, aprendemos a cambiar con el metamodelo de Milton Erikson, aprendemos a cambiar nuestra experiencia para que en un futuro, cuando haya estímulos que se lleguen a presentar, que en PNL son los colapsos de anclas, entonces que esos anclajes o estos estímulos nos puedan despertar comportamientos de éxito en vez de comportamientos apagados. Yo, a mí en ocasiones me llega a pasar eso, pero yo, de verdad, no es que yo diga, a mí nunca me pasa. No, a mí también me sucede, pero me doy cinco minutos y vámonos rápido a cambiarlo. Ya no es un panorama, ya no es un programa que domine mi 100% del día, ¿sabes? Entonces, me voy a dar cinco minutos de todo mi día para ponerme modus y ya una vez que me escucho digo, wow, qué mal me escucho, qué mal me escuché diciendo eso. No, 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 pero ahora ya puedo detectarlo y ahora ya puedo resolverlo y ahora ya puedo cambiarlo. Entonces, eso es fundamental, que aprendamos a ir haciendo, a reaccionar y a cambiar. Entonces, la lingüística es sumamente importante, que prestes atención a cuáles son tus patrones lingüísticos que estás diciendo. En el taller del intensivo de PNL, les enseño cómo identificar, de hecho vamos a crear modelos, porque este intensivo de PNL lo voy a hacer un poquito diferente a los demás, porque quiero empezar a poner parte de lo que vi con Robert Dills ahora en Guadalajara. No puedo, a lo mejor todavía no puedo lanzar todo lo que aprendí de él, pero sí me parece sumamente importante que aprendamos a modelar los patrones de éxito. Se me hace sumamente poderoso, pero necesito empezar a enseñarles poco a poco cómo, qué hay detrás de todo eso, para que cuando yo ya saque esa información, ustedes ya estén completamente preparados para recibirla y entenderla. Entonces, la lingüística es, necesitamos alterar nuestros patrones, ¿sí? Empezar a crear patrones lingüísticos que sean generativos. No, fíjense muy bien, no solamente se trata de decir, la vida es bella, sino un patrón lingüístico generativo podría no solamente ser la parte positiva de la mente, sino qué te genera esa parte positiva de la mente, ¿sí? La vida es bella, la vida es hermosa. Por eso, a mí todo no me sale muy bien. Eso sería generativo, ¿sabes? Porque le estás dando a un adjetivo, le estás dando una consecuencia. A una causa, le estás dando una consecuencia. Algo que va a pasar con eso que estás declarando. Entonces, ¿se fijan cómo sí hay? No es así como tan sencillo como a veces de decir, este, soy una persona sumamente bella. Porque soy una persona muy inteligente y proactiva. Entonces, yo enriquezco, no basta decir que soy una persona sumamente bella, sino que también yo enriquezco el patrón lingüístico y pongo una causa y un efecto o pongo más consecuencias acerca de eso o causas de eso, ¿va? No me meto mucho en eso porque eso lo vemos con más detalle dentro de los talleres, pero créanme que ustedes pueden crear muchas cosas, ¿sí? Que no se imaginan que pudieran llegar a crear si vamos creando este cinturón lingüístico. Ok, ahora, la programación se refiere a las maneras en que nosotros organizamos todas nuestras ideas a fin de producir resultados. Al final de cuentas, los resultados son los que definen tu programación, ¿sí? Las experiencias es lo neuro, lo lingüístico es el significado que le das a las cosas y la programación al final es lo que te va a dar tus resultados. Si los resultados que yo estoy obteniendo no son los resultados que yo estoy queriendo, entonces yo necesito entrar nuevamente, hacer una revisión y hacer correcciones. En programación neurolingüística hay un modelo que se llama el modelo POPS, que se llama prueba, operatividad, prueba, salida. ¿Qué significa el POPS? Para no meterme tanto, si no, si me meto en tanto detalle técnico van a huir del webinar, porque no me entendieron. Entonces, créanme que hay muchas cosas de PNL que yo incluso a veces las estudio muchísimo y las practico porque son muy profundas, de verdad, créanmelo. Pero el modelo nos invita a que nosotros vayamos haciendo pruebas de los modelos. Y nosotros, bueno, al menos en México, no sé si en otras culturas, pero al menos en México no estamos acostumbrados a hacer prueba, operatividad, prueba y ver el resultado que estoy obteniendo. De hecho, generalmente no quisiera generalizar que todos los mexicanos, pero en un común denominador, los mexicanos no trabajamos a lo mejor en base a conseguir un cierto resultado en un futuro. Muchas veces ni siquiera lo tenemos claro, ¿va? Operamos a lo mejor de alguna manera sumamente rápida o al futuro, al corto plazo, pero no vemos un resultado hacia el final. Eso quiere decir que somos reactivos más que generativos, ¿vale? Voy muy rápido, pero ya sabes que esto es así. Este, y déjenme ver quién más se ha conectado. Saludos, mis socias Graciela. Este, saludos. Muy bien. Ahí vayanme saludando para mandarles un besito. Entonces, mándenme corazoncitos también. Si esto les va gustando, mándenme corazoncitos y pónganse bien alertas porque va con velocidad. Va, muy bien. Ahora vamos a lo que sigue. Los mapas, este, les comentaba, sea como sea el mundo exterior, realmente el mundo no es, tu mundo es de acuerdo como tú ves las cosas. Yo quiero que se imaginen un embudo. Este es el embudo, ¿sí? Entonces, el embudo, tú recoges un sinfín de información, pero en el embudo solamente un pequeño porcentaje es el que va a definir tu percepción del mundo. Imagínate, de todo el conglomerado de información que pudiste haber recibido, tú vas a elegir qué 5% es el que se va a filtrar al final. Entonces, la programación nos ayuda para que aprendamos a ser más inteligentes y captar lo mayor. Tú tienes que entrenar tus sentidos. Este, fíjense, o sea, el poder de la programación no solamente es pensar positivo. Quiero que actúen, quiero que elijan las imágenes que realmente, que eligen ver qué es lo que les va a llevar a los resultados que ustedes quieren. ¿Qué hay en el mundo que está tan enriquecido? ¿Qué estoy eligiendo ver? Cuiden lo que ven. Tanto cómo se ven ustedes hacia afuera, porque les voy a mencionar súper rápido, los tres sistemas de representación, que es visual, kinestésico y auditivo, no solamente es ver, escuchar y sentir. No, tienen otra ciencia también, que no me puedo meter ahorita porque es mucho tema, pero les voy a decir más o menos rápidamente para que lo entiendan. Visual, kinestésico y auditivo tiene mucho que ver con las imágenes que cuando tú entras hacia ti mismo, ¿qué ves de ti mismo? ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Cómo te sientes a ti mismo? ¿Cómo te escuchas a ti mismo cuando hablas de ti? ¿Cómo te dices? ¿Cómo es hacia adentro? ¿Cuáles son tus representaciones de ti? ¿Qué has recogido? ¿Qué información has recogido de ti? ¿Cuáles son tus mapas internos tuyos? Eso es fundamental. La gente de éxito tiene ese éxito porque tiene mapas de ellos muy enriquecidos. Y es algo que yo quiero que tú aprendas a trabajar hacia adentro, que te enriquezcas hacia adentro. Ahora, hacia afuera. ¿Qué imágenes? ¿Cómo quiero que las personas me observen? ¿Cómo quiero que las personas me escuchen? ¿Cómo quiero que las personas se sientan cuando están conmigo? Bueno, algo que trabajamos en los talleres es la habilidad de ponerte en varias posiciones. En primera posición, en segunda posición, en tercera posición y en una metaposición. En el taller lo detallo más. Aquí solamente te puedo decir que necesitas dominar la habilidad de poder salir de ti, de salir al exterior y ver cómo te ven las personas también. Eso es sumamente importante para el éxito. Yo con mis clientes necesito sacarlos de ellos mismos, sacarlos y que se vean como una segunda persona, que se vean como un espectador, para que puedan observar qué es lo que están haciendo, que cuando ellos están en primera no se están dando cuenta de eso. Porque cuando estamos en primera, estamos como, pues, en, como dicen, estoy en mimismada, ¿verdad? Estoy en mimismada. Entonces, necesitamos dominar el arte de aprender a salir de mí, de ponerme en el exterior y poder observarme desde fuera y ver qué es lo que estoy haciendo, cómo estoy pensando, cómo estoy organizando mi programación, cómo estoy viendo, cómo estoy escuchando, cómo estoy hablando, cómo estoy sintiendo, para, entonces, desde fuera poder hacer cambios en mí. Y luego, cuando yo ya tomo nota de qué es lo que observo en mí, entonces, yo entro a mí y hago ese cambio interno. Entonces, esto fue súper rápido, espero que lo hayan agarrado, que lo hayan entendido, este, un poquito de lo que, de lo que hago en el taller. Mi Jocelyn, bella, preciosa, te amo, eres mi súper líder, te amo, Jocelyn Pesotes. Entonces, Sergio, ingeniero, también todos mis alumnos que están aquí saben que los amo y son bien importantes para mí, este, y pues bueno, vámonos a lo que sigue. Este, aquí hay una frase que a mí me encanta. Lo que pueda significar un trozo de pan dependerá de que tengas hambre o no. ¿Qué significa eso? Que cuando tienes hambre, un trozo de pan puede ser lo más maravilloso del mundo. Y cuando no tienes hambre, un trozo de pan puede ser algo totalmente insignificante y hasta engordativo, ¿no? Entonces, pues cada quien tiene su percepción dependiendo de sus necesidades internas. Este, si usted va por el mundo buscando excelencia, encontrará la excelencia. Si usted va por el mundo buscando problemas, encontrará problemas. Así que vamos a pasar a lo que sigue. Convicciones y creencias. Las convicciones, las creencias, los intereses, las percepciones. Cuando nuestras creencias son muy estrechas, cuando nuestra percepción del mundo es muy estrecha, cuando toda la información que yo recojo del mundo es muy poquito lo que yo recojo del mundo, entonces mis percepciones del mundo van a ser muy estrechas, así como los caballitos, ¿no? No más, este es mi perímetro. Entonces, cuando yo no despierto mis sentidos, entrena tus sentidos. Tenemos que entrenarnos para ver más, para sentir más, para escuchar más. Tenemos que entrenar nuestros sentidos. Esa es la programación neurolingüística. Entrénate para recoger lo mayor. Imagínense que han visto como estos juegos de que te encierran en un tubo de vidrio y luego hay mucho dinero y luego sueltan el aire y estás así queriendo agarrar todo lo más que se pueda de dinero. No sé si les ha pasado, a mí no, pero me lo imagino, me encantaría que pasara. Pero imagínate que estás recogiendo lo más que puedas de dinero. Entonces, imagínate que no estás poniendo atención y recoges tres billetes cuando pudiste haber agarrado 100 billetes, ¿sí? Entonces, eso también es la experiencia, eso también es la riqueza. Muchas veces creemos que la riqueza es el dinero que tengo. La riqueza, John Greenberg lo menciona en sus talleres, es la riqueza más allá que ser los bienes materiales que tenemos. La riqueza es la calidad de la información que recogemos de la vida. Eso es lo más rico. Puede haber personas que son muy ricas pero realmente tienen una experiencia muy pobre. Puede haber personas que a lo mejor no tengan dinero pero tienen una experiencia muy rica. Entonces, pues es diferente, ¿no? En una ocasión fui a Costa Rica y cuando íbamos al hotel en Playa Conchal, que está prácticamente dentro de la selva, había unas chozas muy pequeñitas. Son cuatro por cuatro. O sea, la gente realmente nomás entra y está su cama, su cocina y ya. Eso es todo así, chiquitito. Entonces, cuando tú vas pasando, tú puedes ver toda la casa por dentro, ¿no? Y todo afuera hay changos por todas partes de aquí para allá, como si fueran perros, así los animales andan como si fueran perros. Y yo recuerdo que una compañera dijo, mira, pobrecitos, qué gente tan pobre, que viven en esa chocita, pobre gente, ¿verdad? Y luego yo le digo, pues, ¿cuál pobreza? Esa gente no es pobre. Ellos son los dueños de este lugar, ¿sabes? Entonces, este lugar es de ellos, son los más ricos, ellos son más ricos que tú y que yo, ¿no? Este, todo es de ellos, que ellos salen y ya tienen pulpos ahí, ya tienen peces, ya tienen esto, ya tienen lo otro, ya tienen la comida. Pues son más ricos que tú y que yo. Entonces, ¿cuál es nuestra percepción de riqueza y de pobreza? Por eso, cuando nosotros tenemos filtros que son muy limitados del mundo y no estamos alertas a las posibilidades y nos cerramos, entonces nuestros filtros van a ser muy pobres y al ser nuestros filtros muy pobres, también nuestra realidad va a ser muy pobre, nuestros comportamientos van a ser muy pobres, mi relación con las personas va a ser muy empobrecida. ¿Han visto a estas personas que batallan para comunicarse con los demás, que batallan para interactuar, que batallan para encajar en el mundo? Bueno, estas personas son personas que se crearon en un mundo con patrones muy pequeños o les cuesta salir adelante, pues tanto en todos los temas, ¿no? Económico, salud, negocios, espiritual, matrimonio, relaciones, en todos los ámbitos de la vida se les complica. ¿Por qué están estrellos? Al contrario de una persona que entrena sus sentidos para recoger toda la información que el mundo nos brinda, todo lo que hay alrededor de procesarlo, elijo sentir, elijo ver lo mejor, elijo escuchar lo mejor, entonces estas personas van a crear filtros de mucha riqueza y van a ser personas que van a poder interactuar con riqueza. Entre los demás, sus comportamientos van a ser de riqueza, sus pensamientos son de riqueza, y por lo tanto sus resultados también van a ser generativos, van a ser de riqueza. Son personas creativas, son personas que saben que tienen una riqueza interior y que pueden estar creando muchísimas cosas. Esta es una diferencia entre filtros pobres y filtros ricos. Vámonos a filtros de lenguaje. También en el lenguaje, nosotros, afortunadamente les voy a decir una cosa, afortunadamente tenemos los filtros de lenguaje, porque si no hubiera un filtro de lenguaje y expresáramos todo lo que hay en nuestro inconsciente, no, bueno, vayan ustedes a saber qué tantas cosas saldrían de nuestro inconsciente, ¿no? Imagínense que saliera el 95%, afortunadamente sale el 5%, ¿no? Porque si saliera el 95%, qué susto de Nazaret, ¿no? Qué susto. Pero bueno, nosotros de alguna manera en PNL hay estructura superficial y está la estructura profunda. La estructura superficial es ese 5% que voy a escuchar de las demás personas o ese 5% del que yo voy a hablar y la estructura profunda es la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, como dice Nielka, mi verdad. La verdad está en la estructura profunda y esa estructura profunda es lo que realmente no se ve. Cuando trabajamos en los talleres de PNL, sobre todo con el metamodelo, trabajamos justamente en ordenar estas estructuras, la superficial y la profunda. Algo que yo hago con mis clientes cuando trabajo coaching es justamente, mi tarea es ir a las estructuras profundas. Por eso requiero mucho trabajo con el inconsciente. Necesito entrar hacia las profundidades, así como que voy a bucear, ¿verdad? A ver qué hay. Pero algo que nos puede ayudar muchísimo para que podamos trabajar sobre todo, si trabajamos con la estructura superficial, podemos alterar las estructuras profundas. No me quiero meter más en temas porque no termino y luego los voy a terminar asustando, ¿verdad? Van a huir del webinar. Gracias, gracias, Miriam. Qué bueno, qué bueno que te guste, que te esté gustando. Si les está gustando, díganmelo, díganmelo, por favor. Entonces, y también yo les agradezco muchísimo que si su mapa es tan rico, tan rico, tan rico, si ustedes tienen esa riqueza en su corazón, en su mente, en su espíritu, dejen ustedes, pueden sentirse cómodos en dejar una recomendación en esta página de Be Trying FNL Coaching, Rubí Hernández, inclusive pueden sentirse sumamente divertidos al hacerlo. Gracias. Entonces, tú puedes, ¿cómo puedo yo trabajar con la estructura superficial? A través de los significados. Es sumamente poderoso también. Mis alumnos que están aquí pueden constatar que es algo también que vamos a trabajar un poquito en el intensivo. Ven por qué es un intensivo. Estoy hablando como Lora, lo más rápido, como Loro, lo más rápido posible para poder darles un plashazo, ¿no? Para que vean qué padre va a estar el intensivo. Bien intensivo, por eso se llama intensivo. Aquí tengo alumnos del intensivo y han sobrevivido muy bien y bien felices. Entonces, bueno, ¿qué es lo que trabajamos? Significado. Cualquier cosa en tu vida que tú estés expresando, trabaja el significado. Cualquier cosa. ¿Qué significa el éxito para ti? ¿Qué significa la felicidad para ti? ¿Qué significa el dolor para ti? Una de las cosas que tienen los empresarios exitosos, no es que a ellos no les pasen cosas malas. No, a todos nos pasan cosas malas. A todos nos pasan problemas, a todos nos pasan desafíos, obstáculos, a todos nos pasan este tipo de cosas. Pero, ¿cuál es la diferencia entre los que no tienen éxito y entre los que sí consiguen al final de todo tener un éxito o sobresalir o tener un desempeño exitoso? Es que estas personas tienen la habilidad para transformar los obstáculos, para transformar el dolor, para transformar la objeción, el problema. Ellos tienen la habilidad de transformar. Y la única manera en la que tú puedes hacer esta transformación es a través de trabajar el significado de eso que está sucediendo en tu vida. Trabaja el significado y asígnale nuevos significados de ahora en adelante. Yo te aseguro, y de verdad, créanme lo que cuando ustedes van al intensivo, después de que salen del intensivo, muchas cosas les empiezan a pasar totalmente hermosas, padrísimas. Y muchas cosas se arreglan, sanación, equilibrio, apertura. No, cambian muchas cosas. Y la gente sale así como que, Ruby, ¿por qué está pasando eso después de tu curso? Aquí están, yo no les miento, aquí están mis alumnos que pueden dar fe y testimonio de lo que estoy diciendo. Hemos tenido casos increíbles de éxito después de mis cursos. A lo mejor no se presentan inmediatamente, en la primera semana, pero he tenido personas que han tenido resultados en los siguientes tres meses, en los siguientes seis meses. Y tengo aquí clientes que han tenido resultados increíbles todavía un año después que se habían previsto en el taller. Entonces, para que veas cómo todo eso puede influenciar tu futuro a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Entonces, hay que trabajar los significados. ¿Qué significa para mí el dolor? Para alguna persona puede ser una situación de pobreza, de lástima, pobre de mí, me voy a morir, nadie me quiere, ¿por qué me pasa esto? Pero a lo mejor otra persona lo está tomando de una manera diferente y dice, ¿cómo puedo salir adelante con esto? ¿Cómo puedo crear algo a través del dolor? ¿Cómo puedo crear algo a través de los obstáculos? Muchos negocios exitosos han sido creados a través de los obstáculos, a través de los problemas, para solucionar algo. Alguien, una persona con un patrón pobre, con un filtro pobre, hace más grande el problema y otra persona con un filtro rico encuentra una solución para el problema. ¿Verdad? ¡Qué bonito! Y los que tienen filtros pobres a veces terminan dándole problemas a las soluciones. Gracias, mi Gregorio hermoso, te amo, ya sabes. Sí, el ingeniero Sergio tiene muy buenos resultados, yo creo que hace un año estuve en Ciudad de México, aquí está Jocelyn y Sergio, que estuve con ellos en Ciudad de México, y el ingeniero Sergio ha tenido excelentes resultados. Y Jocelyn también, o sea, yo no les miento, a ellos aquí están, pregúntenles. Entonces, ahora vamos a los marcos de conducta, ya vamos a terminar, bien rápido. Este, me quedan dos más, tres más, rápido, rápido. Porque ahorita me voy al gimnasio, es que ese mapa mío del gimnasio me trae. Marcos de conducta, uno de los marcos de conducta es cómo estoy yo actuando y cuáles son mis comportamientos. Entonces, hay personas que se enfocan más hacia los problemas que enfocarse hacia los objetivos. Entonces, esto es un, no es que sean negativos, ¿eh? O sea, son personas que de alguna manera así aprendieron, así aprendieron, o sea, lo traen, para ellos incluso no es malo, o sea, para ellos a veces es normal y no se dan cuenta. O sea, lo hacen de una manera inconsciente totalmente, aunque tú se los digas, pues para ellos es algo normal. Así aprendieron a vivir, enfocándose a los problemas. Yo, por ejemplo, no sé, tengo amigos cuando estaban en ventas, no sé, muchos a lo mejor están en ventas aquí. Pero, por ejemplo, cuando tú estás en ventas, hay personas que producen dinero entre más problemas tengan. O sea, si no están estresados, o sea, necesitan estar en problemas para producir dinero, estar estresados para producir dinero. Y tengo clientes, no me lo van a creer, pero tengo clientes que se crean sus propios problemas porque son adictos a los problemas. Porque solo así, a través de problemas, pueden tener la satisfacción de que crearon el dinero, ¿sabes? Porque aparte hay esta creencia de que hay que sufrir para ganar el dinero, ¿cierto o no? Porque no se puede hacer ganar el dinero siendo feliz, ¿cierto o no? ¿Cierto o no? No los estoy hipnotizando, ¿eh? Nomás estoy preguntando, ¿cierto o no? Entonces, para sentirse bien porque ganaron ese dinero o porque tuvieron ese reconocimiento o porque triunfaron, crean problemas, crean dolor, crean su propio dolor para sentir que realmente merecieron haber ganado ese dinero, ¿sabes? Entonces, yo a veces necesito, porque son personas que son muy exitosas, pero son muy exitosas a raíz de que están muy enfocadas en los problemas y crean más a veces problemas. Y hay personas que están orientadas más hacia los objetivos, hacia tener resultados, hacia crecimiento. Que tienen, cambian esa perspectiva y dicen, ¿qué es lo que yo ambiciono? ¿Qué es lo que más quiero crear? ¿Qué quiero crear nuevo? ¿Qué quiero desarrollar nuevo? Y desarrollan esta habilidad de ir hacia objetivos, ¿sí? De ir hacia objetivos. Entonces, pregúntate, ahorita haz una evaluación y dite a ti mismo qué estás creando para poder triunfar. Porque puedes triunfar de cualquier forma, o sea, no es que no vas a triunfar. Pero, ¿qué estás creando? A lo mejor estás creando problemas para poder triunfar, o estás creando objetivos para poder triunfar. ¿Cuál es tu motivación? Inconsciente, ¿eh? O sea, yo a veces, yo me he llegado a cachar en eso, entonces no crean. Yo, yo es algo que yo reconozco en mí y me pongo a trabajar. Pero reconozco en ti mismo. ¿Estás creando problemas o estás creando objetivos? Pues, ¿alguien, por ejemplo, puede crear un negocio o ganar mucho dinero a raíz de que se quedó sin su casa? ¿Verdad? Bueno, de la tragedia, pues, sale algo bueno. Pero hay personas que no crean el perder algo, sino que dicen, yo quiero tener algo mejor que lo que tengo. Fíjate, qué poderoso. Ahí va lo que sigue. ¿Tan mi poder son despiertos, verdad? ¿No se me han dormido? Muy bien. Ahora, en el segundo marco es preguntarse cómo, en vez de por qué. Muchas personas, cuando están enfocadas en la parte de los problemas, ¿cómo están? ¿Por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué? ¿Por qué todos me rechazan? ¿Nadie me quiere? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Y yo reconozco, como los alcohólicos anónimos, que yo he estado en ese papel. O sea, no es que diga que no, pero ya me doy cuenta de eso. Este es el tema, ¿no? No sé si conocen a alguien, ¿no? Que está siempre en el por qué a mí, por qué a mí. O está, no, es que yo no soy así, es que yo no soy tan bueno, es que a mí no se me da, es que yo no sirvo para eso, y en la lamentación total, todo el tiempo, en la victimización total. El otro extremo son las personas que se ponen objetivos y dicen, ¿cómo lo voy a lograr? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué necesito aprender? ¿Qué necesito desarrollar? ¿Qué me hace falta para lograrlo? Ok, si algo no estoy haciendo, ¿qué sí necesito aprender? Ah, ¿necesito aprender un idioma? Me pongo a estudiar un idioma. ¿Necesito aprender habilidades de comunicación? Me pongo a estudiar habilidades de comunicación. O, ¿con quién me puedo juntar? ¿Con quién puedo hacer una silencia? ¿Cómo puedo hacer para hacer esto? Está en el cómo, está en la general, en general, ¿me explico? Ese es el marco también, es el marco de las preguntas. El que sigue es el marco del feedback, es el marco del que está en el problema, en el adjetivo del cómo, que entran en este feedback de que el fracaso no existe, solamente hay resultados. Entonces, tú necesitas, o yo necesito, todos necesitamos, o nos vendría bien, o no tienen que hacerlo, no lo necesitan, igual a lo mejor les da súper bien en su vida y no necesitan este webinar, olvídenlo, omítanlo, bórrenlo de su mente, si esto no es para ustedes y no les va a ser de utilidad, no hay ningún problema, no pasa nada. Pero si sí te es de utilidad, entonces necesitas empezar a obtener un feedback, de hacer una lista, identificar tus comportamientos y decir, ¿qué necesito, qué es lo que hago repetidamente y no me estoy dando cuenta? ¿Y qué necesito empezar a hacer? ¿Qué aprendo de esto? Y que no me estoy dando cuenta y empezar a cambiar comportamientos y empezar a probar nuevos comportamientos también, ¿sí? Eso también es muy importante. También el último, pues es el que está más orientado a posibilidades en vez de a la necesidad, el que está orientado en el problema, pues está orientado en el yo necesito, yo necesito. Es que necesito dinero, necesito esto, necesito, necesito, o sea, está en la carencia total. Está operando desde la necesidad, ¿sabes? Desde el hambre, desde la escasez. Está orientado a lo que necesita. Este, y el que está en la parte de los objetivos, está orientado a cómo es posible, a generar todas las posibilidades habidas y por haber. Está buscando las formas de hacerlo. Está buscando opciones. Está generando posibilidades. Juntándose con personas que también hagan las posibilidades, ¿sabes? Entonces, es, ¿cuáles, qué posibilidades hay? Y bueno, pues ya casi para cerrar, todos, para la PNL todos tenemos o podemos crear los recursos internos que necesitamos para alcanzar nuestras metas. O sea, entre más nos enfoquemos, entre más cerca, si nosotros empezamos a actuar. Fíjense, algo que hacía Milton Erickson y que siempre ha dicho lo que dice la PNL es que lo que nosotros necesitamos ya está dentro de nosotros. En alguna ocasión de nuestra vida, debe haber alguna experiencia en nuestra vida en la que ya tuvimos este mapa o este código, esta codificación o esta asociación de éxito. Solo que a lo mejor no lo hicimos o está en el inconsciente en alguna parte del guardado y no, y como no lo hemos trabajado o repetido o practicado, pues entonces es algo que no se repite. Entonces, lo que hacemos con PNL, lo que vamos a hacer el próximo sábado 12 de octubre es que vamos a entrar a tu inconsciente, vamos a sacar todos esos patrones de éxito en los que tú has sido exitoso, vamos a traerlos a la superficie y vamos a decodificarlos para que entonces los conviertas en un proceso consciente y que ese proceso consciente de éxito que tú ya tienes ahora sí decodificado lo puedas aplicar en otras áreas de tu vida y tener éxito en otras áreas de tu vida. ¿Se imaginan qué maravilloso? O inclusive, vamos a suponer que nunca has tenido una experiencia exitosa ya así muy, 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 esporádico. Bueno, también lo que vamos a hacer, que esto es una tarea que les voy a dejar a los alumnos que van a asistir, que ya tengo bastantes personas registradas para el sábado, la verdad está súper barato, o sea, está a 3,500 pesos, pero yo, pregúntenle a mis alumnos si consideran, de acuerdo con los resultados, 3,500 no es nada. Vean todo lo que hemos visto ahorita y la verdad es que es de un valor increíble, o sea, honestamente 3,500 no es nada comparado con toda la información, la riqueza, lo que van a arreglar internamente, hagan de cuenta que van a limpiar las tuberías, van a hacerse una desintoxicación, van a crear, van a poner orden en su casa, orden en su vida, van a crear y la verdad es que es lo que pagas de mantenimiento de un carro, o sea, eso es lo que pagas por mantenimiento de un carro y no estoy hablando de uno de lujo, o sea, realmente tú requieres mantenimiento constante, hay que limpiar y no es solamente un seminario, no es un taller, es mucho que hay que hacer. Pero bueno, comenzamos, entonces vamos a, la parte de la tarea que les voy a dejar es que necesitamos que consigan casos de éxito o modelos de éxito, luego les voy a mandar en esta semana, los que ya se están inscribiendo, les voy a mandar la tarea, pero van a, les voy a dar cierta tarea que tienen que hacer con una persona que están modelando para el éxito, ¿por qué? Porque lo que les voy a enseñar es a decodificar los patrones de éxito de una persona que ustedes quieran duplicar en su vida y les voy a enseñar a hacer esa integración a través de una hipnosis. O sea, imagínate que padre, ¿no? O sea, como quién te gustaría ser, como quién te gustaría pensar, como quién te gustaría, de quién te gustaría tener los resultados, ¿no? Este, y pues algo fundamental, porque nosotros a veces decimos, ay, es que yo quiero ser, yo quiero ser como John Grinder, yo siempre he modelado a John Grinder. Miren, a mi equipo, que están aquí presentes, este, yo siempre les digo que algo de lo que yo, yo procuro que ellos estén el mayor tiempo posible conmigo o procuro que estemos juntos, porque cuando estamos juntos es cuando ellos, si yo quiero que ellos hagan cosas que yo hago y que a lo mejor yo no sé cómo explicárselos que las hagan, yo prefiero que ellos me observen a mí y me puedan modelar a mí a nivel inconsciente para que ellos las puedan duplicar. Esto es algo que yo hice con John Grinder cuando trabajé con él, esto es algo que yo hice con Michael Carroll cuando trabajé con él, esto es algo que yo hago cuando voy a ver a mis maestros y entrenarme con ellos. Yo trabajo toda mi PNL para poder mimetizarme con ellos y poder obtener los resultados que ellos tienen. Por eso, creo yo que he podido avanzar más en esta parte de la práctica de la programación neurolingüística, por el modelado que yo he hecho con ellos. Yo sé que muchas de las cosas que yo hago ahorita, a lo mejor ellos no me las enseñaron verbalmente, pero yo las he aprendido a través de entrar en sus modelos de pensamiento, de entrar que era lo que hacía Einstein cuando estudiaba la naturaleza. Él decía, yo quiero entrar y conocer los pensamientos de Dios, que fue el que creó todo, ¿no? Entonces, eso es algo que vamos a hacer. ¿Quiénes son las personas de éxito que tú admiras? ¿Como quién quieres tener finanzas? ¿Como quién quieres crear un negocio? ¿Como quién quieres ponerte fitness? ¿Como quién quieres tener, hacer, gastar, comer, bajar de peso? ¿Como quién? Si es que acaso no hay un patrón tuyo, bueno, ¿como quién? ¿A quién le vamos a pedir prestados todos esos recursos y los vamos a incorporar a ti? Entonces, básicamente, esto es lo que va a pasar. En el próximo sábado vamos a hacer cosas increíblemente maravillosas, así que prepárense. Bienvenidos a aquellos que se inscriban en estos días y felicidades a quienes ya se inscribieron. Les aseguro que les garantizo satisfacción total, total, les garantizo satisfacción total. Su vida no va a volver a ser igual después de este intensivo. Pues, muchísimas gracias. Ya ahora sí que me despido, son las cuatro, las ocho. Es un placer y es un enorme gusto verlos aquí, sobre todo la mayoría, que son mis alumnos, mis clientes. Gracias. Para mí es sumamente importante y es una gran evidencia porque si ustedes están aquí conectados, significa que algo hice que pudimos tener resultados nuevos en ustedes y sus inconscientes me quieren y yo amo a sus inconscientes. Así que desde mi inconsciente a sus inconscientes, crezcamos. Vamos. Les voy a compartir muy rápido cuál es mi manifestación de la pasión, que es algo que trabajé allá con mi maestro Robert East, que luego se los enseño en un taller porque lo tengo que crear, pero se los voy a platicar muy, 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 muy rápido. Primero, mi pasión es conectar. Me encanta conectar con las personas. Yo quiero conectar toda mi pasión contigo, conectar mi pasión. Conectar. Iluminar, develar, transformar, encender, agradecer y avanzar. Esta es la manifestación de mi pasión y de mi visión. Así que bueno, en otro seminario se los enseñaré. Les mando muchísimos besos, muchísimos abrazos y gracias por estar aquí conectados. Nos vemos pronto. Dejen sus comentarios y ya saben, si se sienten cómodos, pueden dejar un comentario en la página, más que aquí, en la página. Vayan a la sección de comentarios y dejan su comentario. Los quiero mucho a todos. Bye. Que tengan excelente fin de semana. Adiós, adiós. Ya me voy allí. Ya me voy. Bye, bye.